A ver, hay que señalar que los políticos están dando también positivo al COVID, algunos están hospitalizados, pero otros se están cuidando dentro de casa. Los políticos en el país, como Sergio Chiyong Chung, candidato presidencial, en las últimas horas confirmó que lamentablemente dio positivo al coronavirus. El coronavirus puede llegar a cualquiera, aquí no hay distinción de personas, pero si hay una cosa grande, el amor de Dios es grande, fue conmigo, me glorificó a Dios, y por lo que ahora ya puedo comer, y puedo caminar, y ayer hice un poco de fisioterapia. Asevera que si bien él se está recuperando, lamentablemente existen deficiencias en el sistema de salud para atender a los enfermos con el COVID. Aquí en día de hoy, mi interés prioritario no es la elección. ¿Cómo la elección va a haber? Mientras el pueblo está en luto, nuestros amigos se están muriendo, y no podemos nosotros estar jugando con salud del pueblo. Reclama a las autoridades el hecho de que no hayan puesto hasta ahora más énfasis en la atención de los ciudadanos enfermos por el virus, y que lamentablemente con ello, las cifras se van elevando, no solamente de enfermos, sino de fallecidos en el país.